¿Qué pasa Faker? Hoy me he visto El Justiciero Y otra más Sólo una más Y total... ¡SALURA MIER-! BANDER REVIEW BANDER REVIEW EL JUSTICIERO Ay... Literalmente hace un minuto que acabo de terminar de grabar en Ready Player One Estoy flipando todavía Pero bueno, vamos a otra cosa Os ha sido un día épico porque me he visto las tres pelis La primera multis y Ready Player One Las he visto seguidas Hace un día épico, tres pelis molonas Yo me he perdido una Yo me he perdido una Bueno, El Justiciero Algunos creerán Equívocamente Y no es la primera vez que se equivocan Que es un remake De las pelis Porque fueron muchas Fueron cinco o seis De Charles Bronson, las de El Justiciero de la Ciudad, El Justiciero de la Noche Muchísimas La historia de Paul Kersey Pero es que... Esa película está basada en un libro Y aquí han hecho lo mismo Está basada en un libro Que hay referencias a las pelis, sí Pero vamos, que nadie podrá decir Un remake de mierda porque no lo es Es una adaptación nueva Esta peli nos cuenta como Paul Kersey, que es un cirujano Vive felizmente con su mujer y su hija Hasta que un día Le entran unos ladrones a su casa Mientras él trabaja En el hospital Y disparan a su hija y a su mujer La mujer muere La hija se queda ahí hospitalizada Toda la peli Tú sabiendo como espectador Porque vives en Villa Criche Que sabes que la hija va a sobrevivir al final Bueno, a ver cómo lo alargan Y el tipo Como ve que la policía no hace nada O no consigue nada Investiga por su cuenta Y se convierte en un justiciero Va ayudando a todo el que ve por ahí Que está sufriendo Pero no les ayuda Yo qué sé, salvándoles la vida Eso les pupita a los malos ¡Los mata! ¡Los mata! Eso es la peli realmente Y hace su propia vendetta Y claro, mucha gente dirá Mira como Liam Neeson en Venganza Charles Bronson lo hizo primero Y antes que él muchos más Bueno, yo llevo Casi dos años Esperando esta peli Porque Una peli Protagonizada por Bruce Willis Con un guión Escrito por Joe Carnahan Que Por si alguno no lo recuerda Es el director de la peli del Equipo A Que puede gustar más o menos Pero Lo que es innegable Es que es realmente entretenida Y que tiene acción a tope Y que además Se f*** a la serie Que la serie a mi me encanta Pero es una mierda Y la peli es mucho mejor que la serie Y luego El bonus track Es que está dirigida por Eli Roth ¿Qué te aseguras ahí? Te aseguras un guión de acción bueno Un actor Del cine de acción Que ya Ya viene guay Y un director que va a meter Sangre Mucha sangre Casquería Sesos Y los hay Los hay Lo peor es que No me fijé en los créditos Pero he mirado en IMDB y ya no está Pero hace Unos meses Estalón aparecía como productor de la peli Y decía Es que lo tiene todo Encima la pasta las pone Estalón Pero ya no sale No sé si es porque Porque estuvo durante meses Apareciendo en IMDB así Y no sé si era un bulo Porque IMDB es como Wikipedia La puede manejar cualquiera O que se retiró del proyecto Y ya está Le devolvieron su pasta Y a tomar por c***** No sé No lo sé Pero Para mi culo Porque Blue Willy esta de p***** Es un señor Que vive enfrascado en su único papel Y lo hace bien Lo hace bien Porque Blue Willy pone cara así Y luego hace la media sonrisa de Porque Es súper leve Una media sonrisa Es muy leve Es la sonrisa de Willis Y lo que mola Y la de gente Hombres Mujeres Y cabras Que habrán quedado embarazadas Solo con Con eso Con ese gestito Con ese doblez de la comisura De sus labios Yo dejaría que Blue Willy me pegase Pégame Blue Willy Pero eso sí Doblado por Ramón Lang Le digo Si no te dobla él no me pegues Porque la voz de Blue Willy Es un poco más agudita Y no No mola tanto Como el señor Ramón Lang Yippie Calle y m***** Bueno Pues la acción La acción de la peli La peli dura casi dos horas Y se lo puede permitir Se puede permitir durar lo que dure Porque va muy relajada Porque hay momentos de verdadero drama Pero no drama forzado Este de Uy queremos que la peli parezca súper seria Y que la gente empatice y llore No, no, no No lo intentan O sea Blue Willy depara un par de lágrimas Y la peli continúa Continúa Se para lo justito Lo justito Lo justito Para que Para que respire Y luego se convierte en el p***** justiciero Iba matando a la gente Y ni pestañeas Le rompe la cabeza Y se ven los sesos esparramándose por el suelo Y dice ¡Sí! ¡Sí! Yo he venido al cine por esto He venido por esto ¡Una razón brillante! Bueno, pues este es el tercer película Que nos ha llegado esta semana A ver, si yo tuviera que elegir Esta es la más floja Pero es que no es floja en absoluto No lo es Esta es una peli francesa Que ha llegado esta semana Tienen que haber llevado dos francesas Si no me equivoco Y una es la que se... No la enviaron No la enviaron Traspapelos Ya está, no la enviaron Y esta peli va de Una chica Que es francesa Nacido en Francia Pero... Tiene descendencia Origen... Pues... Pues... Árabe, ¿no? Y va a clase Y su profesor resulta que es un racista De co... Un par de comentarios Y... Y la tipa estudia... Estudia... Abogacía Derecho Pues... Graban como el profe le dice Las barbaridades Las cuatro cosas que le dice Eh... Insinuadas Porque no se las dice del todo, ¿no? Están como... Bueno, podría estar hablando de cualquier cosa Y... Como se viraliza en internet Le van a abrir un expediente Y lo van a despedir Entonces, ¿qué hacen? Pues... Para... Intentar que no pase nada Coge el tío y le da clases particulares A la tipa esta Para conseguir que sea la mejor Eh... Oradora Que exista en la... En la universidad esta, ¿no? Y bueno... La peli es ellos dos Más que nada O sea, hay luego otros personajes ¿No? Para... El entorno de ambos personajes Y tal... Pero son ellos dos Eh... Este hombre enseñándole De... Los dos se odian O sea... Él no quiere darle clase Pero lo hace Ella no quiere ir Pero va... Los dos sienten que... Que tienen que hacerlo Incluso aunque no... Ella no sabe... Que él lo está haciendo Para salvar su trabajo Ella cree que... Lo hace porque ha visto algo en ella O algo, ¿no? Al final lo descubre Porque en la peli Hay que descubrir las cosas Al final... Eh... Pero al principio no Entonces... Él aún así... Se le nota que... Le gusta lo que está haciendo Que llega un momento en que... No lo hace por obligación Sino que... La tipa le cae bien Porque luego quedan para comer No... No haría falta que quedaran para comer Si no... Se llevara muy bien con ella Y ella... Pues lo mismo No quiere ir a clase con el tío Porque... Porque le cae mal O sea... El tío es un racista de p*** Pero al final pues... Son amigos y... Y tal y cual ¿No te descuadra que el único momento En la vida personal que pongan del tío Es un momento que se va a beber Tiene la bronca con la tía El... Que va a limpiar la caca del perro Pero... Ya está No, pero me refiero Que no ponemos... No vemos más momentos de la vida de él Como si no nos interesara Pero la vida de ella sí Porque la prota es ella Pero entonces ¿Para qué poner la parte del perro? Es que me sentona Ponen algo pero... Ponen cosas Es que como es solo uno me parece No me molestó en ningún momento Muestras otra cosa de él No, y después... Pero que la prota es ella Al principio no Ponernos tiquismiquis Y está muy bien Muy bien Interpretada de p*** además Hay un momento en el... En el tren Que es épico De... Cuando el tío se sube Eh... Se sube y empieza a hablar ahí A decir un texto de Julio César Y yo... ¡Uuuh! 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 ¡Ay qué maravilla! Qué maravilla la película Humor... Es una comedia Pero muy ligerita Es como que no crees que sea una comedia Pero realmente lo es Estas comedias francesas Ligeritas Digeribles Sin... Aspavientos Sin grandes... Chistes... Que... Que son... Un poco crédulos ¿No? Si no... Muy bien Muy bien Acabo de acordar... Acabo de acordar de un chiste de Real Player One Ya... Pero eso ya pasó Eso ya fue hace... Dos días O cuatro O cinco Yo qué sé... Así que... Nada... Que ha sido una semana de p*** Si podéis ver la peli y la veáis La peli está muy bien Tanto de guión Como de interpretación Como de fotografía Todo está muy bien Muy correctita Y muy bonita Y... Que vayáis a verla Que esta es... Esta es de las que no dura mucho Aunque a mí me sorprendió No sé si por qué Semana Santa o qué Pero la sala estaba muy petada Muy llena De hecho A pedir Player One Que debería haber estado a reventar Había una media sala Pero en esta estaba... Petada Así que ir a verla Venga Hasta luego No voy ya Y ahora porque... Estoy flipando Estoy flipando Menudo día Madre mía La verdad es que... Semanas como estas Se agradecen Son bonitas No tener que hablar mal De pelis Las tres pelis De esta semana Tienen cosas Negativas Pero estoy tan hypeado Con las tres Que... Que no voy a hablar mal De ninguna Semanas bonitas No os acostumbré Porque... Porque no va a durar Más de un vídeo Pero... Blando Pero ha sucedido Ha sucedido Ha sucedido Que hay una semana Épica 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 apocalíptica Brutal De esas que vas a casa El corazón te late Pero fuerte fuerte Y te estás guiando Y te estás diciendo Ay dios mío Cuando llegue a casa Bruce Willy Suscríbete Joe Carnahan Dale a like Ellie Ruth Bueno... Eh... Bueno... Suscríbete Y claro Y aquí estamos en... Ah, espérate, no Vincent Donofrio Dale a like También sale Kingpin Kingpin Pasaste la otra peli Ya, yo... Tres peliculones Tres peliculones Absolutos Absolutos Y claro Y claro Y la del... La del Justiciero No queda abierto Al final Que ha cerrado Pero tú sabes que Si la peli funciona Te lo dejan Una última escena Ahí que dices Uy, si la peli funciona Hay segunda parte Porque claro Como Charles Bronson, ¿no? Que hizo 5 o 6 Y dices Pues sí, tiene que haber más Y yo... Yo quiero que haya más Little... Un...